Gracias, presidente. Queridos amigos y amigas, miren, en el tema este, como en todos, lo fundamental, obviamente hay un problema que nadie va a negar y que es evidente, de aguas en la zona de Antequera. Hay que mirar bien el diagnóstico. Yo me he llevado la sorpresa posteriormente de viendo cómo está el plan de cuencas mediterráneas andaluzas, de que hay un muy buen diagnóstico y hay buenas soluciones enfocadas. Por eso, yo simplemente se lo voy a recordar para que lo sepan, porque en la PNL no aparece. No aparece el diagnóstico. Miren, en la zona había, en 1997, es decir, en el 2000, prácticamente 16.000 hectáreas de regadío. Hoy hay 26.000. Es decir, en dos décadas han subido en 10.000 hectáreas. Son 40 millones de metros cúbicos, 40 hectómetros cúbicos y tiro por bajo. 40 o 50. Y fíjense que están hablando de 5. Bueno, pues 40 hectáreas de un crecimiento que el propio plan de Andalucía dice que ha sido desmedido y descontrolado y que se ha producido una situación de sobreexplotación y de afección a la calidad de los acuíferos justo por esto, poniendo en riesgo los usos urbanos, que son prioritarios al regadío, pero que no se respetan como prioritarios. Dicho eso, de acuerdo, hay que resolver en urgencia el problema de agua de boca. Luego, por tanto, nosotros no nos oponemos al tema de que pueda haber una transferencia desde el envase de Iznájar. Cuidado, son aguas no de buena calidad y en alguna ocasión con pesticidas y con problemas serios. Pero bueno, son mejores. 5 hectómetros cúbicos equivalen a 1.300 hectáreas de regadío. Es decir, que si sigue el ritmo de crecimiento descontrolado del regadío en dos años, en dos años, queridos amigos y amigas, estamos igual. Entonces, o hay garantía de control del crecimiento de ese regadío, o si no, estamos haciendo agua para hoy y sed para mañana. Pues bien, lo que hemos propuesto son dos cosas que habían sido aceptadas ya en una transacción. Una, poner en marcha el plan que hay hecho y que esté muy preciso y que es muy exigente, pero que no se está cumpliendo, de las cuencas de Andalucía, que incluye poner remedio a estas situaciones en calidad y en cantidad, incluyendo incluso el cierre de los pozos ilegales, que yo sé que es complicado, pero hay ese compromiso, había ese compromiso en la transaccional. Y vigilar el uso de pesticidas y el uso de nitratos en las zonas de filtración del acuífero, que es obligación legal. Es lo que se hace cuando se declara una zona sobreexplotada. Es lo que nos ordena la ley. Habíamos transaccionado eso. Se ha recibido orden central desde el Grupo Socialista de no aceptarnos finalmente estas enmiendas. Entonces, lo lamentamos profundamente, lo lamentamos profundamente. Somos partidarios de eso, pero con estas condiciones de cumplimiento de la legalidad que tenemos y de los compromisos de la Junta de Andalucía, que no se están cumpliendo. Y anunciamos simplemente nuestra dolorosa abstención. Gracias. 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 Gracias.